Esta noche nos encontramos de Tala, Jalisco, un municipio de Jalisco Ahora vivimos una... ...que presentó el luchador del WWE, el himno Dragon Lee Campeón norteamericano, donde contaba sus experiencias Al contar, vivir sus historias de la lucha libre Y que más, creo que son experiencias que pasan Y creo que la vida le ha llevado muy bien Y creo que esto en el 24 vienen cosas muy importantes para ustedes Y sigan de cerca la carrera de Dragon Lee Aquí a través de Lucha Libre CL11 Estamos en vivo, totalmente en vivo, completamente en vivo Y sigan de cerca la carrera de Dragon Lee